Camina pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza En la nueva creación Mira allá en el Calvario En la roca hay una cruz Muerte que engendra la vida Nuevos seres, nueva luz Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Nueva ley, nueva ley Aquí estamos llegando a la parroquia Sani de Alfonso Para todos ustedes que nos miran a través de las cámaras de Tele10 Bienvenida madre mía, todo por vos para Argentina y el mundo Estamos entrando a la parroquia de Sani de Alfonso Santuario de la Virgen de Urcupiña En la nueva creación Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza En la nueva creación Amén 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 Gracias por ver el video Bienvenida Madre Mía He encendido las velitas de los devotos argentinos De la localidad de Rosario de Lerma Que gracias a ellos hicieron posible este viaje misionero Porque gracias a ellos y a la urnita de la Virgencita del programa Ellos hicieron posible que nos vengamos hasta Bolivia Gracias a todas aquellas personas que han puesto su monedita Su billetito han colaborado con nuestro viaje misionero Y aquí estamos con Jacinto prendiendo esta velita Esta velita son para aquellas personas Que aún no la conocen a la mamita de Urcupiña Por eso enciendo esta velita para que a todas aquellas personas Que la van a conocer en este viaje misionero En este viaje donde la mamita de Urcupiña partirá a la Argentina Comparto con ustedes mi oración Dios te salve María Día llena de desgracias, Señor, es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Señor del milagro, Cristo redentor Del pueblo de Salta no apartes tu amor Señor del milagro, Cristo redentor Del pueblo de Salta no apartes tu amor Donde haya odio, donde haya odio, donde haya ofensa Bendice madre mía, con tu manto se llenaría Donde haya odio, donde haya odio